¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos allá con vuestro vídeo informativo con las noticias del Barça en el día de hoy 30 de noviembre no nos hemos dado cuenta y ya estamos a un paso de la Navidad, hace poco íbamos en tirantes por la calle vamos con un montón de noticias importantes en el día de hoy, no sin antes recordaros como siempre que si queréis las mejores camisetas y no podéis comprarlas en el club porque el club no vende en según qué sitios, recordad que tenéis camiseta go.co camiseta go.co podéis recoger pues vuestras camisetas en cualquier parte del mundo y que estamos ahora de promoción Black Friday si pones nuestro código MQP te hacen un descuento de la leche y también esta noche más que pelotas podcast toda la información, tertulia y debate para que estés actualizado las 24 horas de lo que viene el Barça vamos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos allá con las noticias del día visita curiosa la que ha tenido el Barça a cargo de Bojan Kerkic en el sentido de esta búsqueda no, este seguimiento mejor dicho que están haciendo a los cedidos y es que Bojan Kerkic como os digo ha visitado las tierras valencianas para verse con un chaval que tiene muchas papeletas de convertirse en lo que viene siendo el competidor podríamos llamarle de alguna manera así el competidor de balde las siguientes temporadas en el lateral zurdo sí señores Alex Valle Bojan se vio con el cedido Alex Valle en la órbita evidentemente del Barça cedido ha tenido una evolución monstruosa lateral izquierdo que en el club tienen previsto que haga pues eso no, ese no sé esa competencia interna entre él y Alejandro Valle recordad que Bojan es el coordinador del área de fútbol del Barça día de hoy que se dedica a hacer seguimiento de los cedidos y también ayuda en tareas de scouting bueno pues se vio con este lateral izquierdo del Levante hace poco se vio con Julián Araujo recordad de las palmas también con Ansu Fati pues en este sentido pues está muy cerca de todos estos futbolistas sobre todo sobre todo de este chico ¿no? el técnico Bojan se desplazó a Valencia en estos días previos al encuentro ante el Racing de la Liga para conocer evidentemente todo cómo te encuentras cómo estás y cómo se está recuperando recordad que tuvo una lesión muscular no hace mucho de hecho creo que ha estado entre tres y cuatro partidos sin jugar cuando estaba siendo bastante titular y ha querido evaluar con el chaval pues la evolución de pues que está teniendo en el conjunto levantino cómo se lleva con los responsables y también cómo se siente él a nivel deportivo la cita según dicen fuentes próximas al técnico al técnico Bojan Kerkic dicen que ha sido muy informativa muy positiva y que Alex Valle que lleva 12 partidos jugados con un total de 1043 minutos una pasada para un chico que repito estaba en el juvenil pum 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 de repente va allí irrupción impresionante y titular en todos los partidos Xavi quiere que estén muy pendiente de él repito porque la idea es que vuelva a casa lo más pronto que se pueda para competir en esa posición del lateral zurdo donde ya no se cuenta que seguirá Marcos Alonso hace unos días hablábamos en un vídeo de esa guerra fría que mantienen Barça y Madrid más allá de los despachos a nivel social a nivel institucional es una postura que tienen que tomar ambos presidentes pero que puertas hacia adentro tienen una relación más que buena se vio con el abrazo con José Ángel Sánchez Laporta se lleva muy bien con la directiva de Florentino y Florentino se lleva excelentemente bien con Jan Laporta pero de cara a la galería ellos tienen un cargo que representa una gran masa social pues tienen que hacer un poco este papel de enfrentar a las dos instituciones cuando pasan cosas como las que como las que pasan más allá de todo eso repito tienen una relación estupenda de hecho en los últimos días tanto Barça como Madrid han estado trabajando juntos aumentando inclusive el volumen de trabajo en torno a la estrategia para seguir apostando fuerte por la Superliga una vez ya pues en breves tendría que decirlo el Tribunal Superior de Justicia Europeo dictar sentencia en breves debería ser ya se espera que la resolución sea en breves y el Barça dentro de esta estrategia sí que es cierto que va muy de la mano de Florentino pero con una intención muy clara y es que el Barça cree que la sentencia será favorable pero será favorable para todo el mundo quiero decir finalmente el Tribunal no se acabará de mojar sino que no le dará el monopolio a la UEFA pero a su vez sí le dirá oye pueden existir más competiciones la UEFA ya dijo que si se creaba la Superliga los que participasen se iban a ir a su casa así que el Barça trabaja como os digo que si no me enrollo en otra línea el Barça trabaja en la línea de una vez el Tribunal dicte sentencia negociar con la UEFA un mayor reparto de ingresos y un formato algo más entendible que el que han presentado para los clubes que aportan esas audiencias y que aportan ese entretenimiento y ese interés a los partidos de Champions quiero decir la porta piensa el Barça cree que Barça Madrid United a lo mejor bueno ahora no está en su mejor momento pero entendedme los mejores equipos de Europa son los que deben llevarse la mayor parte no quiere decir que los pequeños no los pequeños también tienen que llevarse mucho más dinero pero que en general todo el mundo cobre más porque al final son los clubes dueños de su destino así que en esta línea se está trabajando mano a mano codo a codo con Florentino Pérez para llevar a cabo una Superliga o un recálculo de ingresos con la Champions con la UEFA que salvaría en gran parte los problemas del Barça económicos pero de manera directa además hace algunos meses en exclusiva hace algunos meses o algunas semanas está por aquí el vídeo podéis buscarlo si ponéis en el buscador de YouTube más que pelotas Cancelo Félix algo así os saldrá seguro os dije que dentro del Barça sabían que a la larga iban a tener que decidir que iban a tener que elegir como mínimo una prioridad sin descartar a ninguno de los dos de los Joao os estoy hablando pero sí decidir quién era la prioridad hoy Roger Torelló en Mundo Deportivo inclusive portada noticias por impresionante bombazo hace dos o tres semanas que os lo conté yo aquí afirman esto y además destapan que el Barça si tuviese que elegir como se prevé que va a tener que hacer porque en verano no vamos a estar mucho mejor económicamente elegiría a día de hoy a Joao Cancelo por una cosa más que evidente tapa lateral izquierdo de manera brillante el otro día cerrándome la boca inclusive jugando en el lateral derecho es top cinco del mundo y es un futbolista que aporta una competitividad y además un salto de calidad brutal en una de las posiciones más flacas en los últimos años en el Barça que es el lateral derecho además pieza fundamental para Xavi se habla se especula que el City podría estar pidiendo cerca de en torno a los 25 o 30 millones de euros yo creo no ha habido negociaciones pero yo creo por donde van los tiros por la información que tengo que el Barça intentará prorrogar la cesión un año más incluyendo una opción de compra en este caso no sería opción sería compra obligatoria de unos 25 o 30 millones no para este año sino para el siguiente de aquí dos veranos eso sí igual al Barça le iría mejor para aliviar la situación financiera así que que lo tengáis claro y bueno pues ya lo estáis viendo suscribíos si no queréis perderos nada porque hace dos semanas que lo dije y hoy es portada en Mundo Deportivo gracias por vernos siempre el Barça la directiva que ayer celebraba el 124 aniversario hicimos vídeo eso le darán por aquí arriba todo lo que comentamos ayer este es el logo que ayer no lo pude poner del todo bien nos puse un vídeo pero aquí creo que se ve bastante mejor este será el logo del 125 aniversario que se hará el año que viene sigue buscando opciones distintas y que marquen la diferencia en cuanto a ingresar hacer caja con el tema de Barça Studios algo que se ha quedado medio abierto y que no se ha podido zanjar que Libero Fútbol & Finance no va a pagar la palanca alemana no van a pagar ni está ni se le espera pesimismo absoluto porque era antes de final de año y fijaos que ya queda muy poquito y desde entonces en los despachos del Barça se está trabajando pues en buscar otras operaciones que puedan ser factibles al club recordad que hay que dejar muy claro principalmente que el plazo le vence al Ibero el 15 de diciembre queda muy poco y en este sentido si no se ingresa este dinero que ya os digo no se va a ingresar quedaría muy tocado el tema del fair play financiero nuevamente bueno desde el Barça nos dicen que hay dos opciones que podrían ser más que recurrentes para salvar un poco este bache que igual no pondrían toda esa pasta de golpe pero si pondrían suficientemente pasta como para que la liga no nos jodiesen con el fair play y pudiésemos realizar en enero estas inscripciones que tenemos que hacer no han trascendido los nombres nadie quiere decir nombres pero apurarán hasta el 15 de diciembre para darle margen a los alemanes para que no se quejen y en caso de que el 15 de diciembre no tengan respuesta un día antes el Barça activaría este este nuevo acuerdo para intentar cerrarlo lo antes posible así que estaros atentos que iremos informando ¿qué piensas tú? qué rabia ¿no? que no paguen los alemanes como siempre aquí abajo te voy a estar leyendo elegirías a Félix elegirías a Cancelo intentarías ir a por los dos como fuese me interesa todo lo que me cuentes fuerte like suscríbete y nos vemos en el siguiente les da chau y las las chau y chau y chau y chau